Esta jornada organizada por la Facultad de Agronomía y Veterinaria venimos trabajando desde el año 2017 y en ese contexto lo importante de destacar que se hizo en el campo Pozo del Carril, el campo experimental de nuestra facultad y abordamos una temática interesante en la zona. Una, en la parte agrícola, el cultivo de maíz con todas las cuestiones tecnológicas referidas al cultivo de maíz y la otra, una cuestión muy importante que es donde el campo trabaja y está formado muy bien es lo relacionado a la conservación de suelo. Temática que se aborda a nivel de una cuestión regional donde la importancia de tener productores de la región y que puedan observar los trabajos que se realizan en el campo y así replicarlo en su establecimiento es de suma importancia porque esto se ve en un contexto macro, en un contexto regional. De esa manera tenemos la posibilidad de que la conservación de suelo no es problema de uno sino es el problema de todos. De manera tal de que si cada uno hace lo que corresponde en su establecimiento vamos a velar por la seguridad y por evitar problemas ambientales a futuro y para el resto de la sociedad.